hola y bienvenido a char creativos hoy vamos a revisar estos tres o effects provistos por retouch for me heal touch and bird y color match aunque este es un vídeo patrocinado quiero que sepas desde ya que las opiniones y la review que voy a dar es completamente honesta y voy a mostrar tanto las bondades de los tres plugins como los aspectos por mejorar pero sin más preámbulos vamos a davinci resolve y comencemos con el vídeo de hoy en el vídeo tutorial de hoy vamos a trabajar con este material que estás viendo en este momento traigo diferentes ejemplos para que puedan ver el potencial que tiene de estos tres o effects de manera general quiero comentarte que dos de ellos el hill y el dodge and board están enfocados en el tratamiento y retoque de piel y nos van a permitir hacer de una manera mucho más rápida y ágil diferentes retoques que de manera tradicional también podemos hacer pero que nos va a tomar mucho más tiempo algo similar pasa con color match este nos va a permitir hacer un match de color muy bueno y de una manera muy simple muy rápida eso es lo que más destacó los tres plugins que podemos hacer un trabajo muy rápido el primer plugin que vamos a revisar es el plugin denominado hill y vamos a trabajar con esta imagen de acá tenemos este material de esta mujer piense como en este caso puedo usar rápidamente retouch for me hill lo deposito en el primer nodo y el de manera automática y prácticamente inmediata ha limpiado su piel vamos a revisarlo más a detalle y en este momento cuando me acerco a la piel voy a apagar y prender rápidamente este efecto y piense la diferencia piense como ha eliminado prácticamente de manera instantánea muchas de sus pecas quizá negranos manchas que tenían la piel y tenemos una piel mucho más limpia pero la piel mantiene la textura y esto es algo importante pero no es únicamente en su rostro vamos a revisar la parte de su torso fíjense en este momento cuando apago y prendo el efecto fíjense la cantidad de limpieza que hace de manera instantánea automática y podríamos incluso verlo aislado a través de esta opción denominada make al fíjense cuando la activo y activa acá nuestro highlight puedo ver de manera rápida todas las partes en las cuales el efecto identificó una mancha un grano una peca y la eliminó de acuerdo fíjense realmente todo lo que ha hecho parece que es poco pero ha hecho un trabajo muy bueno y muy rápido entonces algo de destacar es esa velocidad en identificar los problemas ahora vamos a ver rápidamente un aspecto por mejorar y lo que pasa es que este efecto va a trabajar frame por frente entonces en este caso fíjense que si yo intento reproducir mi clip no voy a tener reproducción en tiempo real piense que en este momento la veo escalonada se está reproduciendo pero no en tiempo real entonces es un efecto que luego de utilizarlo de que el resultado que tenemos nos agrade debemos 1 guardarlo o hacer un render caché 2 hacer un render in place por ejemplo otra opción que tenemos para poder ver reproducción en tiempo real y si lo necesitamos continuar haciendo cambios entonces esto para que lo tengan muy en cuenta ahora fíjense vamos al siguiente que piense en este caso en este material que tenemos actualmente donde tenemos ahora por el contrario una piel con unos granos un acné mucho más pronunciado no está tan bien como la modelo anterior por ejemplo pero bien en este caso rápidamente puedo hacer lo mismo que ahorita llevo a retouch for me heel el primer nodo y fíjense el trabajo que hace prácticamente en un segundo y fíjense la diferencia sin el efecto con el efecto sin el efecto con el efecto piense algo de destacar por ejemplo en esta toma en esta parte del pómulo en la parte izquierda quizá no pueda ser una limpieza tan clara pero desde este punto en adelante yo podría hacer una limpieza ya manual ya especializada pero tengo un mejor punto de partida ya que he limpiado muchísimo el rostro fíjense como todo el acné que tenía en esta parte del rostro se ha retirado y mantenemos la textura fíjense como se ven acá los poros si como se ve muy bien la textura de la piel se mantiene no se crea ese efecto como embastado como incluso sobre maquillado en algunos casos entonces hace un resultado muy bueno muy profesional fíjense como a lo largo del clip voy a movilizarme a otros frames acá del clip recuerden que en este caso no tengo reproducción en tiempo real porque es un plugin que es pesado pero sé que retouch for me está trabajando para hacerlo cada día más rápido y más ágil de acuerdo entonces fíjense el resultado que nos ha dado en este caso solamente estamos utilizando guión en este en estos ejemplos ahora quiero que vean un ejemplo diferente este caso no tengo un rostro en este caso tengo un brazo una parte expuesta de la piel no necesariamente es el rostro pero que también podemos tratar y corregir o tener un mejor punto de partida a través del plugin fíjense que en este caso tenemos una serie de quizá de granos quizá de elementos pecas en su brazo y en este caso podemos rápidamente nuevamente retouch for me hill lo depositamos y fíjense como de manera muy rápida ha limpiado ya parte de esa piel fíjense antes después antes voy a acercarme incluso por acá fíjense acá las las pecas que tiene antes después en este caso si yo quisiera puedo voy a sumar en este ejemplo el segundo plugin de retoque de piel denominado touch and bar lo agrego en mi segundo nodo y fíjense como la piel ahora es mucho más suave se ha hecho un retoque en esta piel como lo hace en esta técnica avanzada denominada touch and board pero con un simple clic muy rápida fíjense cómo se ve ahora la piel vamos a ver un antes y un después una comparativa entre el original y el que acabamos de retocar veámoslo de esta manera acá fíjense a la izquierda este momento a la izquierda tenemos el antes fíjense el antes y acá el después incluso miren esta parte que tiene como una roncha quizá de una picadura de un insecto ya no es tan notoria en este lado pasemos al siguiente ejemplo en este caso tenemos una persona que está grabando quizá un podcast una entrevista fíjense y en este caso queremos por ejemplo limpiar o eliminar este granito esta parte tiene ya acá y fíjense que incluso en su rostro también tiene algunos signos de acné quizá en su piel entonces simple y llanamente retoque formigil lo aplicamos y ya hemos limpiado es que es realmente impresionante piense del antes y el después antes vamos a verlo en su rostro antes después es en un clip o sea es realmente me encanta la manera en la cual identifica una manera súper ágil los defectos las situaciones en la piel y la limpia y aún así mantiene esa textura de la piel que es tan importante pues en este caso y ahora sí para mostrarles muy rápidamente la interfaz de el plugin el primer plugin el gil tenemos un primer deslizador denominado sensibilidad en este podemos afectar con qué sensibilidad va a identificar los defectos en el rostro entonces fíjense como en este caso cuando yo empiezo por ejemplo fíjense en este caso lo deje en 81 y aquí es aún evidente el elemento que tiene ya en su en su cuello cuando yo lo llevo al 100% ya lo limpia 100% el segundo la segunda opción denominada por trail skate tiene tres opciones para enseñarle o quizá decirle a la herramienta qué tipo de imagen estamos tratando un close up en su rostro por ejemplo un half left que nos dice que tenemos por ejemplo un retrato medio que sabe donde se ve el cuello y un full leg que ya le podemos decir a la herramienta que quizás un cuerpo entero este input color space nos da dos opciones rex 709 y lo en este caso les recomiendo si están trabajando con material logarítmico primero hacer su transformación de color y utilizar la herramienta desde la opción rex 709 esta opción de smooth mode lo que va a hacer es identificar cada uno de los frames la parte que tiene que limpiar sí y hacer un trabajo mucho más suave o más tosco y en este caso infinite impulse response es mucho más suave to last frames es un término medio y no no hace un suavizado no es un smooth de acuerdo este make alfa quería mostrárselo nuevamente fíjense él crea un alfa del trabajo que ha hecho y este alfa lo podemos llevar a un nuevo nodo quiero que lo vean acá quiero que lo tengan muy en cuenta yo puedo tener un alfa en este haber hecho un trabajo acá y en esta nueva imagen puedo tener nuevamente el alfa con este fíjense y hacer un trabajo ya sea directamente sobre esas zonas en las cuales previamente el efecto trabajo o podría ser un nodo invertido fíjense en este caso y aislar esas partes y ahora hacer un trabajo en el resto de la imagen sin afectar lo que hizo el efecto ahora tenemos un texto amplification y unas mod estos dos ajustes lo que permiten es evitar que esas partes donde el efecto trabajo sean completamente suavizadas por ejemplo empastadas como si hubiéramos hecho un blur sencillo sino que permiten que se integre de mejor manera la textura natural de la piel que teníamos entonces en este caso cuando están valores altos como en este caso está haciendo esa integración de la textura pero si yo lo bajo vamos a aislar incluso acá esta parte quiero que lo tengan muy en cuenta bien de esta parte si yo bajo estos dos deslizadores al 0% esta imagen fíjense que en este caso es plana está completamente desenfocada es como un blur pero si los llevo a los valores en los cuales lo tenía en este momento se integra fíjense que se integran unos detalles finos de la piel y la textura natural que había entonces en este caso tenemos un resultado muchísimo más exacto y real mucho más especializado y como les mencioné con solamente un par de clips ya lo tenemos listo ahora vamos a un siguiente ejemplo fíjense en este ejemplo que es mucho más fuerte y este ejemplo en este ejemplo tenemos una herida quizá una situación mucho más fuerte en el rostro de esta persona pero vamos a ver de qué manera nos ayudan las herramientas entonces la primera que vamos a aplicar es y únicamente el arrastro la suelto y fíjense como en este caso ya ha hecho una primera limpieza ahora en un nuevo nodo voy a aplicar al dacham board pero que haga su efecto piense ha terminado y aunque en este momento no tenemos una piel perfecta tenemos un antes y después realmente impresionante fíjense en el antes después antes fíjense esa cantidad que tiene de situaciones en su rostro y el después ahora con este después yo ya tengo un mejor punto de partida para por ejemplo subsanar o arreglar esta parte de la piel de él entonces podría crear rápidamente un nuevo nodo y aplicar por ejemplo el patch replace fíjense en este caso voy a rápidamente aplicar un patch replace en su rostro acá y fíjense cómo en cuestión de unos segundos tenemos este resultado y hemos pasado de esto a esto y como les mencionaba al comienzo del vídeo es algo que podemos hacer de manera manual y profesional o sea detallada pero que nos tomaría mucho más tiempo hacer entonces lo que más quiero destacar como algo positivo de los plugins de retouch for me es la rapidez y simplicidad con la que podemos hacer esta tarea de retoque de la piel en un vídeo vamos a un nuevo ejemplo y fíjense en este caso tenemos una mujer embarazada este caso lo traje o este ejemplo lo traje porque quiero por ejemplo limpiar su barriga y que se vea mucho más de un tono uniforme la piel entonces eliminar estas manchitas que ya tiene en su abdomen voy a en un clip rápidamente kill lo aplico piense inmediatamente ha limpiado su abdomen y en este caso ya tenemos un resultado mucho más natural piense la diferencia por ejemplo y quiero hacer una una adicional acá si nuestro cliente o por ejemplo este caso la modelo le quiere conservar una de sus pecas entonces en este caso fácilmente podríamos aislar el efecto que estamos haciendo en ciertas partes a través de una ventana por ejemplo piense voy a habilitar en este caso una ventana por ejemplo puede ser una ventana circular la vamos a ser muy muy pequeña de este modo puede ser la vamos a invertir y una vez la hemos invertido por ejemplo ya quiere mantener la peca que tenía justo acá entonces la aislamos de este modo claramente debemos hacer un trabajo de seguimiento en ese clip y una vez le hemos aislado fíjense tenemos un resultado de limpieza de todo su abdomen pero mantuvimos ese esa peca por petición del cliente piense del antes y el después y ahora vamos a revisar el tercer plugin de retouch for me denominado color match en este caso voy a utilizar este clip de esta señorita que está grabando un podcast de acuerdo entonces en este caso vamos a utilizar color match y una vez hemos aplicado el efecto vamos a seleccionar sus refer a imax esto nos va a abrir una ventana para escoger en nuestro sistema la imagen fotografía de referencia que queremos utilizar para el color match en este caso voy a seleccionar esta de carta de la mujer tocando guitarra que tiene un tono mucho más naranja mucho más rojito me gusta los colores que tiene cuando le doy en abrir fíjense que inmediatamente y de manera automática él ha aplicado una primera referencia a un primer match de color en este caso el resultado que tengo de manera automática no es perfecto y no es el que más me gusta porque en este caso siento que están muy saturados los colores pero ya se está acercando entonces en este caso para empezar a refinar esos ajustes puedo seleccionar por ejemplo color match blend y reducirlo fíjense que en este caso si lo llevo a cero vuelvo a tener la imagen del tono original de acuerdo tenemos match smoothing que lo que nos permite es hacer una aplicación suavizada cierto del plugin pero como mezclando en este caso las dos imágenes no solamente reduciendo su aplicación este match luminance nos permite hacer que la imagen general tenga más luz o menos luz fíjense en este caso lo voy a dejar desde este punto y este match color se remite al tema del color directamente pero no como color match blend que es global entonces en este caso me gusta en este punto el resultado que tengo vamos a comparar el antes y el después este es nuestro origen y esta es la aplicación ya refinada del match con esta imagen piense que en este caso tenemos ahora sí los todos mucho más cercanos a los tonos de piel que tenemos acá sin pasar a esa parte ya de saturarla quizá de llevarla a un punto muy fuerte entonces en este caso me gusta el resultado que tenemos de este modo podemos ajustar cualquier referencia que tengamos en nuestro sistema pero algo más que podemos hacer fíjense voy a eliminar el efecto lo voy a aplicar nuevamente es utilizar unas loops preestablecidas que tenemos en un lock manager cuando yo le doy clic en esta opción del lock manager fíjense muy bien lo que va a pasar acá me abre esta ventana en la cual tengo una serie de locks preestablecidas y unos paquetes adicionales que podemos adquirir en este caso y para que entiendan de una mejor manera cómo funcionan las lo voy a aplicar una que en su vista previa parece que no me da un buen resultado quiero aplicar esta de panasonic gh4 que en su vista previa parece una imagen muy saturada muy contrastada pero vamos a aprender a afinarla porque es algo importante que debemos tener en cuenta en cualquier lo voy a aplicar directamente está fíjense el resultado que tengo no es el mejor en este caso pero puedo utilizar este menú denominado la plan para reducir su aplicación su fuerza fíjense y en este caso aquí me da un resultado mucho mejor o por otro lado puedo dejarlo del 100% y voy al menú denominado que esté acá y aquí voy a bajar la ganancia general a todo el efecto lo voy a colocar 0 5 fíjense en este caso el resultado que tenemos con esa lo que parecía mal hecha o mal aplicada fíjense como ahora hemos pasado la imagen de esto a esto es un resultado que me gusta ya si quiero afinar como tal la corrección del color de esta imagen podría empezar quizá a quitarle un poquito de contraste quizá levantar un poco las sombras no me gusta que estén tan fuertes y agregarle quizá un poquitico de mid-detail en este caso hemos pasado la imagen de esto a esto y por último como lo hicimos hace un momento voy a aplicar el shield para eliminar los defectos en el rostro de ella y este sería un antes y un después de esta imagen ya para concluir este vídeo review quería no dejar de recordarles que todo lo que hemos hecho a través de estos plugins lo podemos hacer de manera manual es cierto eso no cabe la menor duda podemos usar el patch replace para eliminar ciertas imperfecciones en el rostro cierto y en la piel pero la gran ventaja que nos ofrece este tipo de plugins es el poder hacer estos cambios y estas aplicaciones de una manera muy simple y muy rápida incluso si tu conocimiento no es tan avanzado en el tema del retoque podemos utilizar estos plugins y tener un resultado muy bueno en un par de clips y bueno muchachos si quieren probar alguno de estos tres ufx en la descripción de este vídeo tienen un link con el cual pueden uno si desean comparar alguno de ellos obtener un 20% de descuento y si no están convencidos aún pueden descargar una versión demo para touch for me ofrece una versión demo de cada uno de estos plugins para que lo prueben directamente en su sistema para que revisen cómo funciona con su material los resultados que les da y si en ese momento se convencen puedan adquirirlo recuerden que tienen un 20% de descuento únicamente a través del link que está en la descripción si lo hacen directamente no van a tener ningún descuento nuevamente agradecer al equipo de retouch for me por facilitarme estos plugins y por permitirme hacer esta review honesta para ustedes muchachos gracias por ver este vídeo y si quieres seguir aprendiendo más sobre da vincula y sol por favor mira uno de los vídeos sugeridos y no olvides suscribirte al canal chao 1